¿Qué tal amigos y amigas? Les habla Alberto Betancourt. Bienvenidos a su canal El Velero de Papel. Hoy les traigo por acá este libro. Para todos aquellos amantes de lo que es la novela histórica, la novela bélica, pues nada menos y nada más que el maestro de Aswis, de aquel campo de concentración donde se vivieron todas las miserias humanas, toda la perversión a su máxima expresión. Pues bueno, acá Otto B. Krauss, un escritor de origen checo, judío, pero de checo, bueno, nos trae este magnífico libro. Él vivió en este campo, en el bloque 31. De hecho, él es el protagonista en la vida real de este libro, de estas vivencias. Él hizo diarios de lo que se vivió. Él estuvo entre el año 1943 y 1944, seis meses, estuvo en este campo de concentración, en este bloque 31 infantil, donde se veía toda la perversión. Habían 500 niños, 500 niños desnutridos, pero se les permitía tener profesores e instructores. Entonces, uno de esos profesores, pues fue Otto B. Krauss, que en el libro se llama Alex Enrat. Enrat, bueno, por aquí les dejo el nombre, porque las pronunciaciones mías no son muy buenas. Bueno, Alex Enrat, en el libro, pues nos desarrolla toda esta extraordinaria novela, una novela histórica, una novela de verdad bélica de la Segunda Guerra Mundial. Y es histórica porque los personajes que aparecen allí, por lo menos aparece el doctor Mengele, este médico siniestro, con una mente de verdad demoníaca, que utilizaba a estos 500 niños. Por eso les permitía tener instructores y profesores, porque por más que estaban desnutridos, él los utilizaba para experimentos, esos experimentos diabólicos que hizo este médico del mal, el ángel del mal, como se le llamaba, el doctor Mengele, sale también el famoso Adolf Eichmann, que fue el encargado de hacer todo este genocidio, todas estas evacuaciones, que fue casado por el Mozart israelí en los años 60 y juzgado en Israel. Estaba en Argentina y lo juzgaron en Israel. Pero bueno, eso es otra tela de otra historia. El hecho es que aquí aparecen estos personajes en este libro, tanto Mengele como Eichmann, en toda esa descomposición moral que hubo, en esa trama diabólica de todo el... Yo creo que de verdad no hay ninguna justificación en la historia de la humanidad, como un pueblo como el alemán, un pueblo culto, haya llegado a este nivel de perversión, de maldad sistemática que de verdad es espeluznante. Bueno, en este campo de concentración de Auschwitz sabemos todas las atrocidades que se cometieron, las cámaras de gas, bueno, los hornos crematorios, los asesinatos, la crueldad a su máxima expresión, los experimentos con humanos. Bueno, aquí todo esto está plasmado. El autor no solamente recoge sus testimonios. Después de la Segunda Guerra Mundial estuvo buscando a todos estos personajes de la época, los sobrevivientes de este campo de concentración, que fueron instructores, fueron maestros de Auschwitz y los recopiló anécdotas, no solamente las vivencias de él, sino también de personas que él conoció, las buscó después de la guerra y recopiló e hizo toda esta valiosa información que se encuentra aquí, en este libro, en este maravilloso libro, que es una de verdad una novela fascinante, de tipo histórico, que no deben dejar de leer todos los amantes de lo que es la novela histórica, la novela bélica, que hay muchísimas de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial está repleta de novelas de verdad fascinantes, de diarios, bueno, que cuentan todo lo vivido. El, por cierto, Alex Enra, el protagonista de esta novela, el maestro de Auschwitz, se enamora de una instructora de manualidades llamada Lisa Pomenka, que es una mujer de verdad que está totalmente dedicada al cuidado de los niños, a enseñarles, va elaborando un mural, los niños participan en ayudar a hacer este mural, un mural bellísimo que irradia lo que es la naturaleza. Bueno, allí entre toda esta miseria, los niños cantan, los niños se ríen, los niños son así, los niños ante las peores atrocidades, ante lo más espantoso, nunca dejan de cantar, nunca dejan de reír, nunca dejan de disfrutar de la vida, que es algo que nosotros los adultos pues siempre lo olvidamos. Por eso de verdad es bueno ese niño que tenemos interno, siempre mantenerlo a flote, porque hay que aprender de los niños. Los niños ante la adversidad, ante lo más espantoso, ellos siempre mantienen su espíritu de alegría. Cualquier chispita, hay más en grupos de 500 niños, cualquier chispita de alegría, contagia a los niños, contagia a los adultos, y entonces bueno, estaban unos cantos maravillosos que hacían, risas, que eran unas risas bellísimas, y es de recalcar que en el lugar que estaban, con hambre, tifus, diarreas, enfermedades de todo tipo, la crueldad desatada a su máxima expresión en los miembros de la SS, de colaboracionistas que siempre los hay. Bueno, ante todo este sufrimiento, ante toda esta deshumanización que había en este campo de concentración de Aguiz, pues bueno, ante todo esto, siempre había lugar para la risa. De verdad que les recomiendo esta magnífica obra, vale la pena leerla, es sacada de la vida real, es una bellísima, de verdad, novela, que nos tenga muchas enseñanzas, y sobre todo, nos hace recordar lo que es el ser humano. El ser humano tiene sus dos partes, puede ser una persona demasiado bondadosa, demasiado buena, pero también tiene el otro extremo, puede ser demasiado cruel, demasiado perverso, demasiado malvado. Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de esta breve reseña, de esta magnífica obra, de Otto B. Krauss, el maestro de Aswiz, de verdad se los recomiendo, y no olviden, como de costumbre, darle me gusta, suscribirse al canal, y activar la campanita, para seguir disfrutando de todos nuestros videos. Hasta la próxima.